¡Viene el hombre, salve Dios! ¡Vámonos, lagarto! ¡Ahí está la puerta, mira el carci! ¡Vámonos! ¡Ya se acomodaron! ¡Saludos a los domingues! ¡Y también al mini domingues que vino a pedir el saludo! ¡Sí, señor! ¡Ya se acomodó el niño por ahí en la parte de abajo! ¡Vámonos! ¡Suéltale en la muna seca! ¡Los toros misteriosos! ¡Ahí viene el hombre! ¡Viene el hombre! ¡Viene el hombre a caminarle las ángeles de que planta un virus! ¡Listo, los hombres de la cámara! ¡Así se ha llegado el peligro! ¡Así se viene! ¡La jugada que está querido ver! ¡El que pasa en cama, se llama virus! ¡Fuerza! ¡Avono! ¡Allá sale este toro! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡El limpio es que se necesitaba un favor en el patrón! ¡Y se lo acaban de hacer! ¡Ahí está el chavo de adelante! ¡Con ese caballo experimentado! ¡Llevado mejor! ¡No pasa nada! ¡Ahí está! ¡El amigo! ¡El amigo Antonio Levan! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.